Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan Carlos Nungaray y pues bueno, hoy regresamos a hacer videítos donde pues comento, donde doy mi opinión acerca de títulos, de películas y series de televisión que tienen que ver con la comunidad LGBTQ+. Hoy vamos a hablar de Queer as Folk, una serie de televisión o más bien una historia que fascinó a finales de los noventas con la primera edición, que fue una edición inglesa posteriormente y poquito tiempo después, a principio de los 2000, engolosinó a la comunidad LGBT en Estados Unidos y Canadá con la versión gringo canadiense y ahora hay una nueva versión, versión que si les soy muy honesto, no voy a ver y no solamente porque todos los blogueros estén diciendo que es una versión bastante malita de Queer as Folk sino porque ya con la madurez y con el tiempo fui identificando muchas cosas que tiene la historia que no me agradan, con las cuales no estoy nada, nada de acuerdo y pues obviamente ahí es donde a muchos nos ha brincado, ¿no? y básicamente me estoy refiriendo al punto central, a la columna vertebral de Queer as Folk que es la relación amorosa, sexual entre dos hombres gays bueno, un adolescente gay de 15, 16 años con un hombre de 30 años y es aquí donde comienza el show antes que nada, debo decir, debo admitir que cuando salió la serie o cuando tuve yo oportunidad de verla a principios de los 2000 era súper fan, o sea, imagínense, yo era un niño de 13, 14 años que no tenía ni experiencia sexual, ni experiencia social dentro de la comunidad gay entonces cuando descubro en esta serie que existía todo lo que hay o todo lo que había en ese momento pues imagínense, los ojos me brillaron y más me enamoré de la serie pero bueno, en ese momento yo vi bastante excitante, bastante padre esta relación entre Justin y Brian, se llamaba en la versión gringa y realmente era todo, para mí era todo como un juego pero sin imaginarme que poco tiempo después me iba a ver envuelto en una situación bastante parecida en donde yo tuve una relación teniendo 15 años, tuve una relación con una persona 15 años más grande que yo y honestamente, no voy a entrar en detalles, ya lo platiqué y honestamente después de analizar esto estoy totalmente convencido de que un adolescente de 15, 16 años no tiene nada que estar haciendo con un hombre de 30 años ¿sale? por donde lo vean es una relación abusiva ustedes opinen, nos vemos después